En pésimas condiciones se encuentra el tramo cartero que conduce desde la ex hacienda de la Santa Cruz para pasar diferentes comunidades, entre ellas hasta San Jerónimo. También Buena Vista se encuentra totalmente dañada a raíz de falta de mantenimiento. Cabe destacar que un poco más adelante, desde la comunidad de San José a Ábrego, el gobernador del estado es una importante inversión para dejar en buenas condiciones este tramo. Lamentablemente hoy este espacio se ha convertido en un verdadero problema principalmente para los conductores que cruzan por este lugar, ya que tienen que conducir en zig zag para evitar los enormes y gigantes baches que se tienen en este lugar. Ya se van a cumplir cerca de dos años que no se ha metido mantenimiento en lo más mínimo, por lo cual los baches y los hoyos cada vez son más grandes y lo peor es que son cada vez más peligrosos para las personas que transitan por este lugar y sobre todo aquellas personas que desconocen el tramo carretero que comunica a varias comunidades de la parte poniente del municipio de Frenillos, Zacatecas. Actualmente, una de las crisis graves que se tiene en los tramos carreteros, no solamente de los municipios, sino a nivel federal, es muy palpable y latente en el actual gobierno, una promesa que dio a conocer el gobernador del estado actual, David Monreal, y que hasta la fecha no ha cumplido. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.